acá señores, esto es el replay, el partido después del partido, goles atajadas, aplausos y silbidos del partido del día, el replay, ya están jugando, ya tenemos los primeros 10 segundos aquí en el Prado, insisto, repito, en una tarde espectacular, entre River y el Montevideo City Torque, la primera pelota se va perdiendo afuera, el primer saque de banda, por la izquierda, será el locatario, la venía a buscar Boné, Boné para Bonifá, si desborda por línea, afinar, levanta el centro, saca Teute, va River, otra vez el disparo, Grusiaga, el rebote, y al córner, al córner, Arismendi, un latigazo de Arcelero, sinceramente, no pude ver quién fue, solamente una pelota que iba a gran velocidad, Grusiaga terminó tapando y Arismendi contribuyó, tirándose a pelota afuera, buena pelota ahora para el futbolista Anápolis, mano a mano, ahora va por derecha, va a levantar el centro, gana la cuerda, levanta el centro al medio, está el primero, no, 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 no Areso, mano a mano con Pereira, el pase al medio ¡Está! ¡Gurusiaga, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, Gurusiaga! El gol que le saca, creo que a Boggio Es increíble de explicar Magnífica, fundamental Terrible la atajada de Gastón Gurusiaga Lo volvió a madrugar River como hoy temprano Areso metió un pase en busca a pie Y Boggio terminó rematando un tiro Que Gurusiaga salvó en la línea Terrible la atajada del ex Peñarol Figura del partido hasta el momento, señor Brutal la atajada, sí Primero que parte de un error de Torque, ¿verdad? Una pelota caso en el lateral Que Pereira ingenuamente la tira afuera Y deja libre Areso El lateral rápidamente de Nico Rodríguez Para habilitarlo en carrera Fue hasta el fondo y metió la pelota medida Para la llegada justamente de Boggio Me quedé después mirando el reclamo que le hacían en línea Teniendo en cuenta de que algunos jugadores de River Pensaban que la había sacado de adentro Gurusiaga con una mano y una atajada espectacular Y viene ahora River El centro de la derecha de los Jitos Rodríguez Peina Borbas está ¡Gol! ¡Gol! Gol de River y secamos un océano Gol de River La pelota por derecha Los Jitos Rodríguez calibró su derecha Levantó un centro Le dio la rosca perfecta Y llegó Tiago Borbas Para desviar la trayectoria de la pelota Y esta vez nada que decirle a Gurusiaga Porque los primerió a todos El futbolista Darcerero Y cabeció a la cara interna de la red Del palo derecho custodiado por Gurusiaga Que creo que llegó a rozar esa pelota Pero más nada pudo hacer Señoras, señores Se pone en ventaja River Con cabezazo soberbio de Tiago Borbas Y a los 45 en la hora Ganar River 1 a 0 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Sobre la hora del cierre del primer tiempo Otra vez por derecha River Plate En esta oportunidad con Nico Rodríguez Al lateral que va por ese sector Un centro medido al corazón del área Apareció Borbas solo Libre de marcas Con los ojos bien abiertos Gurusiaga la alcanzó a tocar Pero no pudo Su resistencia fue imposible Y River hace méritos Para estar ganando aquí en el Sarol de 1 a 0 Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta La sexta Fue la vencida Para vencer a Gurusiaga Del cabezazo de Borbas Que lo gritó con todo En el banco de suplentes También se celebró muchísimo Jugadores de River Que aprovechan para hidratarse Vamos a jugar Un minuto más Señoras, señores Hasta acá vamos Hasta acá jugamos Final de los primeros 45 minutos Con un gol en la hora De Tiago Borbas Ganar River 1 a 0 Sobre Montevideo City Torque Que la verdad No merece otro resultado Gurusiaga ha sido figura Salvando un montón de pelotas Como dijo Manu La sexta Fue la vencida Ganó River en su casa Del Saroli 1 a 0 Señoras, señores Ya ha comenzado este segundo tiempo Que está ganando River 1 a 0 Crucese de paparazzi Tire todo Que no pasa absolutamente nada Viene ahora Bonet Sí, sí Bueno, pero Estoy tratando de relatar un partido Qué linda jugada Bonifácil para Bonet Levanta el centro Llega Montiel Le pegó de primera Gol no Golazo Gol Gol A Sodar Senero Bonifácil Mandó a correr a Bonet Este desbordó Y marcado por un rival Logró sacar un centro preciso Exacto Pero lo más difícil de esta historia Lo hizo Montiel Que la calzó de aire Afuera del área Prácticamente Para meter un remate Muy fuerte Para romperle el arco A Gastón Gurusiaga Que nada tuvo para hacer Señoras, señores River Aumenta diferencias River Saca dos de ventaja Un golazo Del futbolista Montiel Minuto cinco Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Cinco minutos Y River Comienza a sentenciar Esta historia Aquí en el Saroldi Que bien acomodó El cuerpo Montiel Ligó con el rebote La pelota le quedó justita Pero puso muy bien El cuerpo y el pie Para pegarle Y colocar la pelota Lejos del alcance De Gurusiaga Sonríe Marcos Montiel El Luli Bollo Que fue a buscar Al Facu Bonet El autor de la jugada Individual El de la asistencia Lo celebra también El Chavo Díaz Habla con Devis Barone Y no se demoran Los cambios En el arcenero Retiene Torque Tiene el descuento Mira el disparo De Rodríguez Notable Hichazo Notable Hichazo Se acaba De salvar Va Mejor dicho Lo acaba De salvar A River Hichazo Terrible La tapada Buena jugada Por derecha Lo tuvo Lucas Primera vez Que conectan Los delanteros Justamente Del conjunto Torque En una jugada Colectiva Donde participa Guerrero Donde participa Pisiquilo Y el remate De Lucas Rodríguez Que termina salvando Hichazo Y sale River Fuerte del fondo Buscando a Arezzo Me convence Que River gane Por más de un gol Y que Arezzo No haya hecho un gol Y se va Arezzo Nomás Y la robó Arezzo Mano a mano Con Gurusiaga Lo tiene El pase al medio Está Al Montiel Gol De River No lo hizo Pero lo entregó En bandeja Matías Arezzo Una pelota Un contragolpe letal Que Arezzo Ganó Sobre la línea final Volcado al banderín Del córner Se la llevó Y quedó mano a mano Con Gurusiaga Pero claro Sin ángulo alguno Y dijo Para que yo Si lo pueda hacer Un compañero Y le pone Otra enorme Asistencia a Montiel Que llegó A Leites Perdón Que llegó por atrás Para impulsar Esa pelota Y para poner El tercer gol Y ahora sí La goleada Darcenera Una exquisitez De Arezzo El gol De Leites Y River Sí Ahora sí Le baja La persiana La cortina Este partido River tres Cititor Que cero Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Tremendo lo de Arezzo Una pelota De contragolpe Larga Corrió Cuerpeando justamente Con Pereira Que se va lesionado Porque Arezzo Lo termina liquidando En el pique Y luego encara al área Y espera El momento justo E indicado Espera que Gurciaga mueva su pie Para ceder la pelota Al medio Para que justamente El futbolista Leite Libre de marca Con los ojos bien abiertos Ponga el tercero Y decrete aquí La sentencia definitiva En este partido En el Saroldi Y lo festeja Como lo hubiese hecho él Después de esa asistencia Matías Arezzo Cuando manda cambios Dos cambios Manda Román Cuello Ya se fue lesionado Joaquín Pereira Ya ingresó Con la número 26 Joaquín Fernández El otro que se vino Con la número 19 Es Agustín Peña El que se retiró Con la 18 Lucas Rodríguez Corner que va a venir De la derecha Para Torque Centro Que se abre El punto penal El cabezazo ¡Gol! Chocobar ¡Gol! De Torque Notable Se impulsó Llegó Chocobar Para meter un frentazo Gabriel Para vencer Al arquero Hichazo Y para poner el descuento En 42 Casi 43 Gol de Torque Descuenta Ahora el marcador Está 3 a 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Bueno Un gol de Consuelo Para Torque ¿Verdad? El cabezazo De Chocobar En el lanzamiento De tiro de esquina Saltó muy bien Se elevó muy bien La colocó En el ángulo De la pelota Lejos del alcance De Hichazo Gana bien River El gol Obviamente es anecdótico Aquí en el cerro Señoras y señores El centro cerrado Ahora Al primer palo Hichazo Está ¡Gol! ¡Gol! Chocobar ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque Y acá la gente En el cerro Se pregunta ¿Y esto qué es? Señoras y señores Gol de Chocobar Para Montevideo City Torque Se pone a tiro Ganaba 3 a 0 El darsenero Ahora lo hace 3 a 2 Y falta jugar No menos de 4 De adición Fue Guerrero Leo Perfecto Fue Guerrero Si no lo sentís No lo entendés Lo vi a Chocobar Señoras Saliendo Festejando Pensé que había sido En el barullo Que había invocado Esa pelota Sí Y de El gol del Consuelo Al gol de la ilusión Porque este tanto de Guerrero Ilusión a Torque Teniendo en cuenta Que faltan los descuentos A mí en este tanto Me queda una duda Para mí fue falta Contra y Chazo Lo cargaron claramente Y me voy a apoyar En Nico Pero repito Del gol del Consuelo Al de la ilusión Para el conjunto de Torque Y yo te sumo otra Seño Que podría ser un offside También de un jugador De Montego City Torque Al parecer En Piziquilo Antes de ingresar Rebota en él Va a adicionar 5 minutos más Esteban Ostogí Se van a jugar 5 minutos más Y Cuello Que en esta pausa Que en ese entrevero Aprovechó para llamarlos A todos Y por lentearlos Para la recta final Del partido Otro saque lateral Que va a ser Piziquilo Se acerca Allende Ahí no está el platinado La suelta el 22 Para Piziquilo Levanta el centro Y Chazo Se le escapa la pelota Lo tiene Agustín Está Gol Milagro en el Prado Gol De Montevideo City Torque Para vos Para ellos Que dicen que los milagros No existen Empata Montevideo City Torque Un centro desde la izquierda E Chazo Pifiándola como pocas veces Como nunca diría yo Dejó esa pelota A mitad de camino Y llegó Agustín Peña El peladito Para reventar el arco Y para poner el empate En el cuarto minuto De descuento De los cinco Que adicionó esto Hitch Torque lo hizo Torque lo hace Montevideo City Torque Tres River tres Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Milagro dice Leo Inexplicable ¿Cómo explicarlo justamente? Si hace un instante Estábamos hablando con Nico Y le decía ¿Por qué no tira la pelota al área? Se convirtieron dos goles con dos bochazos Y llovió la pelota al área justamente Y Chazo se equivoca al salir a cortar Se le va la pelota Y le queda Peña La deja picar Y le pega fuerte Dejando sin asunto al golero Increíble Y milagro acá en el Prado Lo empata Torque de atrás Hasta acá vamos Hasta acá jugamos Han empatado Un empate con sabor a derrota absoluta Para el local Para River Y de victoria Para Montevideo City Torque Que perdía tres a cero Y lo termina empatando Señoras y señores Borbas Puso el primero Marcos Montiel Puso el segundo Para River Leites a los treinta Del complemento A quince del final Puso el tres a cero Y luego sí En apenas ocho minutos Lo empató Montevideo City Torque A los cuarenta y dos A los cuarenta y cuatro Y a los cincuenta Chocobar Guerrero y Peña Para un partidazo Que nos dieron Los que todos Vinimos a buscar Montevideo City Torque Logra el milagro River tres La visita Tres Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés